el monosponio. El monosponio. No, no es una enfermedad. El monosponio no tiene nada que ver con el COVID. El monosponio es una manifestación de poder empresarial. Y parece que este país está yendo rumbo al monosponio, que antes otros usaban la palabra oligopolio, mi querido Álvaro. Sí, en realidad es raro. Es un término que existe desde 1932, Liliana. Pero suena como medicina, por eso es muy interesante usarlo, ¿no? Liliana se ríe de escuchar de monopsonios porque justamente es un término económico que se utiliza poco, pero en 2018, 2019 se empezó a utilizar más. Y tengo que decirlo, la pandemia paró el análisis del monopsonio. ¿Qué es el monopsonio? Para los que nos están escuchando, todos entendemos muy bien lo que es el monopolio. El monopsonio es cuando una empresa tiene el poder de comprar toda la oferta de un producto, de un servicio. En donde se siente mucho el monopsonio es justamente en el mercado laboral. El mejor ejemplo, o el que a mí, la primera vez que escuché el monopsonio, de alguno me aclaró rápidamente lo que es la NASA, ¿no? En realidad, si tú eres astronauta, pues la probabilidad de que te contrate la NASA es básicamente el único que te puede controlar. Ya no, ya se acabó, porque está SpaceX, está Blue y todo. Sí, hay dos o tres, ahí empieza a haber dos o tres y agencias internacionales en China y hasta la mexicana, ¿no? Pero la realidad es que si tú quieres que te vaya bien, pues probablemente será la NASA. Entonces, el monopsonio es la mejor forma de entenderlo, ¿no? Entonces, acabarías queriendo trabajar para eso. Y eso, en esencia, lo que quiere decir es que la NASA, sobresimplificando el ejemplo, tiene un poder excesivo en establecer las condiciones laborales contigo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? En 2018 y 2019 se empezó a ver que las empresas innovadoras de tecnología empezaban a tener un poder desmedido en el mercado. Y te digo que el análisis para en 2019 porque llegada la pandemia ya todo el mundo dejó de hablar del poder desmedido que tienen las empresas digitales. Pero en realidad, si es que tenían poder en 2019, 2020 y 2021, pues nos vio salirse de toda órbita. Un buen ejemplo de un monopsonio es que si yo en 2005, 2010, te hubiera dicho quiénes eran los principales compradores de chips, de servidores para Intel, pues me hubieras dicho HP, me hubieras dicho Dell, me hubieras dicho cualquiera de Cisco, cualquiera de estas empresas. Pero hoy en día, los principales compradores son Facebook, son Google y son Amazon. Es decir, estas empresas empiezan a imponer condiciones en el mercado. Entonces, estamos hablando entonces de un grupo de empresas oligopólicas, que son pocas empresas que controlan al mercado. Mucho más que eso, son empresas que pueden comprar toda la demanda de un producto. Entonces, por ende, pueden mantener el precio abajo y que no aguante quiebre. Trate de pensar en esto, en el mercado laboral. Un buen ejemplo de esto sería Uber. Ciertamente, todos aquí podríamos decidir ser taxistas, es cierto. Pero las barreras de entrada a ser taxista requieren un vehículo certificado por la Ciudad de México, requiere placa, requiere una licencia especial, requiere una serie de cosas. Pero para tener Uber tienes que tener un mejor coche que el que te pide el gobierno de la Ciudad de México. Ciertamente, ciertamente. Pero no hay una limitante de entrada laboral, Eduardo. Y eso quiere decir que la demanda de choferes privados, vamos a utilizar, de profesionistas independientes privados, la tiene principalmente Uber y Lyft. Entonces, ahí tienen una acción Ibit, ¿no? Tienen una acción monopsónica sobre el mercado. Es decir, pueden imponer condiciones. Estás hablando de tres jugadores que son los que dominan la contratación de conductores independientes de automóviles en renta. Exactamente. Y lo mismo sucede de algún modo cuando piensas en Facebook. Facebook se le utiliza como un ejemplo de una función monoponística porque es el único en el que puede o es el mejor lugar en el que puedes generar contenido. Si es YouTube, es video. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que de repente las empresas tienen un poder desmedido sobre el futuro de las personas que emplean. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Porque cuando tú tienes un efecto que nunca antes se había dado en un mundo donde tienes una pandemia, si además de esta pandemia tienes un poder desmedido monopsónico, no monopólico, es decir, pueden establecer condiciones en el mercado laboral. Y después de eso le sumas un gobierno que busca abatir el crecimiento de empresas nuevas, como es el gobierno mexicano en la actualidad, pero muchos otros de América Latina, lo que se hace es que se concentre el poder laboral y de contratación. Y la preocupación empieza a ser que eso lo que impide es que la gente pueda crecer en sueldos. Y la realidad es que la razón por la que traje este tema tiene que ver con Ramsés, porque Ramsés en las últimas dos conversaciones ha traído cómo el empleo se ha recuperado para cada vez en mejor nivel de sueldo, es decir, más bajo. Y este es uno de los efectos perversos del monopsonio. Entonces, a mí me parece que tenemos una responsabilidad en este programa y en realidad como empresas de ver cómo este tipo de organizaciones desincentivan las nuevas empresas y desincentivan la innovación, Eduardo. La innovación es clave para que una economía crece. Claro, claro que lo es. Ramsés. Y continuando con lo que comentaba, revisando los datos del dos mil dieciocho al dos mil veinte del INEGI, hay siete millones de personas que ya están ganando menos de tres salarios mínimos y más o menos está alineado lo que comentaba. Y revisando también. Perdóname, ¿dentro de la economía formal o dentro de toda la economía que yo creo que serían más? En la población económicamente activa. Se me hacen pocos, pero bueno, es lo que dice el INEGI. Sí, subió siete millones del dos mil ocho al dos mil veinte. Y el otro dato es que la actividad secundaria donde se empiezan a realizar los negocios, mucha gente ha sido desplazada o corrida. Se ha ido al sector de servicios y el sector de servicios te está contratando con menos salarios y estás viviendo, por así decirlo, de las propinas o de las comisiones que puedas tener. Y por ahí, por ende, y el problema. Pero el sector servicio siempre ha sido igual, ¿eh? Propinas y comisiones desde siempre. Sí, pero antes te contrataban con tres salarios y ahora te contratan con un salario más tu propina más tu. Bueno, yo trabajé en una empresa donde contrataban sin salario, era comisión pura y nadie lloraba, te lo quiero decir. A ver, Hugo. Álvaro, este y esto, estos monopsomios están regulados por organismos también, o deben estar regulados como la COFES, este tipo de cosas, porque vaya monopolio, sí, pero. Y es que qué bueno que lo preguntas, Hugo, es que esa es la dificultad y esta dificultad no solo la tiene el gobierno de México, también la tiene el gobierno de Estados Unidos. Recientemente se le ha dado al Departamento de Comercio de Estados Unidos poderes para poder y al State Department para poder dar seguimiento al Departamento de Estado a este tipo de efectos. Pero son efectos difíciles de entender y no quiere decir que estas empresas estén mal, sino simple y sencillamente, puesto su posición de mercado y su crecimiento, llega un momento que una pandemia destruye a sus competidores y los deja comprando todo. Rápidamente piensa en esto, Google controla el arriba del ochenta por ciento de la compra de espacios publicitarios programáticos. ¿Qué quiere decir esto que desde el análisis del monopsonio lo que hace es que puede establecer condiciones hacia abajo en el mercado? Como sucedía en Walmart en los novitas. Y lo que pasa es que jamás en la historia había habido tantas empresas que crecieron tan rápido, tan innovadoras y que pudieran tener esto. Es interesante. A ver, Álvaro, lo que estás diciendo, como que estás concentrando únicamente en Facebook y en Google y en YouTube o no sé qué, pero la economía es mucho más diversa. La economía está llena de pequeñas, micro y medianas empresas, donde la gente, donde hay una competencia atroz. Y tú me estás diciendo Facebook y Google, pues sí, pero la economía no solamente son estas dos empresas. Es que, por ejemplo, tú podrías decir, oye, Álvaro, es que yo puedo vender mi libro en no solo en Amazon, lo puedo vender donde yo quiera, pero el cincuenta por ciento de todos los libros en Estados Unidos se venden en Amazon, como un ejemplo nada más. Quiere decir que Amazon puede imponer condiciones hacia Amazon. La mitad de los libros se vendían en Dalton. No, Eduardo, no tenías este efecto monopónico donde podían poner precio. Ojo, la diferencia entre un monopolio y un monoponio es que el monopolio tiene control del mercado y el monoponio lo que tiene es control de toda la oferta de un producto. Es decir, vamos a decir que una empresa hiciera toda la compra del petróleo en el mundo, una sola. Entonces puede imponer condiciones a todos los proveedores de petróleo, a todos los países. En ese sentido, piénsalo, la forma más fácil de entenderlo y el efecto más perverso es el laboral. Si solo una empresa contrata, esa puede establecer condiciones y bajar el sueldo de todos. Porque si solo... A ver, rápidamente, Liliana, tu comentario para que aterrice esto. Sí, nada más rápidamente. Yo no sé si tiene que ver necesariamente con los monopsonios o con la pandemia, pero lo que sí creo que es cierto es que la calidad de los trabajos, y también por calidad me refiero a los salarios, yo creo que ya venía bajando desde hace mucho, ¿no? Desde antes de la pandemia, ¿cierto? Para concluir, Álvaro, para concluir, pues este es un tema, uno más de los temas que tenemos que estar viendo como empresas, como competidores, pero también como gobierno. Porque tan no convienen monopolios como no convienen monopsonios. Monopsonios. Muy bien, y las dos son enfermedades de la economía. Tanto los monopolios como los monopsonios enferman la competencia. Mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.